... Corazón de Mistol, también en el día de hoy, se suma a nuestros 353 años de vida. ¡Aplausos para ellos! ¡Fuérrenos aplausos! Ellos también van a realizar una demostración, el ballet Corazón de Mistol, que también se adhiere a estos 353 años de vida. ¡Móvela, móvela! Si ella baila, píllala. Si no baila, sácala. ¡Yo, muévela! Dale, muévela. Acelada, móvela, móvela. ¡Móvela! Si ella baila, píllala. Si no baila, sácala. ¿Y cómo es? ¡Fuera, pa' la calle, duro! 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 Por favor, niños, respetemos el vallado. ¡Mueve la, dale, mueve la, acelala, mueve la, mueve la, si la venga, fríndala, ven, si no venga, sácala, yo, mueve la, yo, yo, yo. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Y aplausos también. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Andalgará está de fiesta hoy, volvemos un año más de vida y los respetamos así. Y ya no hay un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas. Un poco de palmas para estas niñas, por favor. Un poco de palmas para estas niñas.